Tanto que en Honduras las autoridades reportan 600 personas fallecidas a causa del COVID-19 y están a nada de superar los 26 millones de casos positivos de la enfermedad. Es Pablo Zelaya quien nos da los detalles. Muy buenas Alan y Diana, reciban un saludo desde Tegucigalpa, Honduras. Soy Pablo Zelaya. Las autoridades de gobierno el día de ayer emitieron nuevamente las cifras de coronavirus o de nuevos casos en el territorio nacional, registrándose 550 nuevas personas que se suman ya a 25,978 en gran total de personas que han sido contagiadas de coronavirus en todo el territorio nacional. Lamentablemente más de 690 han sido víctimas y han fallecido producto de algunas complicaciones que han derivado de poseer el virus. Sin embargo, también algunas cifras positivas es que más de 2,700 personas se han recuperado. Muchas de ellas han sido personas que han estado en cuidados intensivos o en estado de gravedad. Previo a esto, de igual manera también el área de la salud o los médicos, enfermeras, han manifestado durante todos estos últimos días las exigencias que tienen como gremio y es equipos de protección personal y mejores insumos para poder atender de manera óptima a los cientos o miles de ciudadanos que llegan a los diversos centros asistenciales pidiendo precisamente atención médica por presentar muchos de los síntomas que tiene el coronavirus. Esto es una exigencia que este sector ha estado haciendo a las autoridades de gobierno referente a que muchos de los empleados médicos y enfermeras se están contagiando por no poseer el equipo requerido o el equipo especializado para poder tratar personas que están incluso en las áreas o en las salas de cuidados intensivos. Esto deriva en menos atenciones ya que las enfermeras y médicos al contagiarse no pueden laborar y esto genera una baja en las atenciones de los múltiples centros asistenciales en todo el país. Por lo que estas personas hacen un llamado al gobierno y continúan haciéndolo para que sea solucionada esta problemática porque sin duda alguna ya han denunciado desde hace algunas semanas el colapso total del sistema sanitario. Sin duda alguna no son cifras alentadoras para la ciudadanía. Por supuesto que...